Bueno, esta púa le delata. Yo creo que tenemos a un músico entre nosotros. Uy, no, no soy músico, pero me gusta el rock. Pero te gusta el rock. Ahí está. Nos hemos encontrado un rockero que... ¿Eres de aquí, de Teruel? Soy de Valencia, de capital. Bueno, pero tienes aquí familia, amigos... No, no hemos venido... No, tampoco. Hemos venido... Bueno, a dar un paseo. ¿Qué conoces de aquí? ¿Qué conoces de aquí de la música aragonesa? Uy, poco. La verdad que poco o nada. ¿Bandas que te gusten? ¿Algún artista? ¿De aquí? ¿Sí? Nada. ¿De aquí? Yo es que no conozco nada de aquí. ¿Lo dice un valenciano? Valenciano, vale, es como un francés, pero limpio. Yo no sé. Ya te digo, yo de música de aquí, poco. De Valencia, de música en general, sí. Es que en Aragón somos muy indogámicos. No me interesa la música de Valencia. Hasta luego, adiós.